Me llamo Jim. Yo, Loren. He pedido langostinos infierno con salsa picante. ¡Dios! ¡No puede picar tanto! ¿Te has bebido mi cerveza? ¡Pídeme agua! Ten un poco de sopa de cebolla. No vuelvo a quedar con nadie. A partir de ahora pasaré más tiempo con mis hijas. Nos echamos una escala... ¡Papá! Jim, ¿qué quieres? Ya te he dicho qué pasa de ti. Créeme, Frodo. A mí ella tampoco me gusta. En el restaurante nos cambiaron las tarjetas. ¡Loren! Tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Dick y yo lo hemos dejado. Ahora se acabó el viaje. ¿A dónde iba a llevarte? A África. ¿Se apellida Teodópolis? Sí. Es mi jefe. Mis hijos darían la vida por unas vacaciones así. Señor Teodópolis, hola, soy Jim. Me pregunto... Si me vendería a mí el viaje. Verás cuando se lo diga a mis hijos. Verás cuando se lo diga a mis hijas. ¡Nos vamos a África! ¡Sí! Welcome to África. Welcome, 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 welcome. Esto es alucinante, mamá. Welcome, welcome, welcome. ¿Qué hace él aquí? A mi padre no le hables así, caraculo. Esa boca. Ella puede decir caraculo si quiere. Caraculo, caraculo. Tú no. ¿Están preparados para la semana más romántica de todas sus vidas? No me he duchado desde que llegamos aquí. Ya te canta el aliento, me pone. ¿Están todos preparados para ver la verdadera África? Es el mejor día de mi vida. ¿Por qué le sacas el dedo a mi padre? ¿Yo? ¿Qué va? ¡Cocorro! Hasta en la naturaleza hay familias condenadas a entenderse. Creo que he malinterpretado la situación. ¿Tú crees? ¡Qué pasada! ¡Nos hemos quedado sin gasolina! ¿Qué? ¡Corre como una loca! ¡Verdad! ¡Gracias!